Yo, pero tú quieres que te dé un cacheta, te dije que hoy vas a limpiar Aquí se hará lo que yo diga, cuando yo lo diga, aquí la que manda soy yo La que manda soy yo, dile a esos amiguitos, hoy no sales De un coraje me matarás Ya te dije que hoy no sales, no quieres un changazo Ya me cansé de que me estés hablando así, que es que soy tu cara para entrar detrás de ti Este no es ote pa' que vayas y vengas, hoy menos sin permiso a la hora que tuvieras Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar en casa ajena ¿Quién te lava ese calzón? No te da pena Y tú me dices goodbye, un día tendrás a tus hijos verás Uh oh 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 I'm the freaking boss, I'm the freaking boss With you, no one for me to smack you in your face As day to day, you have to clean I hear you do as I say, when and how I say Cuando te me enfermo